En la Corte Penal Internacional, el caso Venezuela 1, que es el caso de la denuncia contra Maduro, ha avanzado a la etapa de investigación anunciada por el propio fiscal en el terreno venezolano. Esto significa que ahora se van a profundizar en los casos que están siendo investigados. La Corte Penal Internacional puede hacer visitas in situ, pide información al Estado, pide en qué estado están los casos y hace dos días sacaron, se hizo público un comunicado donde se anunciaba que le daban al régimen tres meses para decir en qué estado estaban las investigaciones, si habían investigaciones serias, por supuesto, no solamente contra lo que ellos quieren hacer ver que están haciendo supuestamente investigando injusticia con personal medio, bajo, o en algunos casos donde ellos están diciendo que están haciendo justicia, sino contra los altos responsables, contra las personas que realmente son los que la Corte Penal Internacional va a juzgar el día de mañana. La Corte no juzga personas bajas, personas de bajo nivel. No el comisario, el matón, sino el que manda. Exacto, porque por supuesto la Corte Penal juzga la inducción, es decir, la represión planificada para que se cometan crímenes de lesa humanidad. Por eso es que van por los altos cargos, no por los cargos bajos. La presencia cubana o la injerencia cubana dentro de Venezuela va desde la toma de los registros, notarías, nuestro sistema de identificación, hasta la planificación de la represión. El Instituto Casla ha denunciado en la misma Corte Penal Internacional cómo existe la educación, la planificación y además la ejecución de ellos dentro de los crímenes de lesa humanidad. No solamente han ayudado a realizar esos manuales de cómo perseguir, torturar, espiar, hacer labores de contrainteligencia dentro de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada, sino que además funcionarios están dentro de los centros de inteligencia venezolanos y han torturado a venezolanos. Nosotros hicimos una denuncia en diciembre del 2018 con 18 casos de venezolanos que fueron torturados por cubanos. No que solamente lo planifican, sino que además lo ejecutan y de forma aún peor que los propios funcionarios venezolanos, porque en los testimonios que yo he obtenido dicen que son terribles torturando, ¿no? Porque ellos pueden llevar a esas víctimas al máximo dolor. Cuando a ti te están torturando, tú no sabes en qué momento te puedes morir en la tortura. Ellos sí. Ellos saben cuándo parar y cuándo volver a torturar. Y es verdad que son capaces hasta de resucitar a los que están muertos prácticamente. Lo hacen. Le meten electricidad. Hay casos de personas que están siendo ahogadas, asfixiadas, con bolsas plásticas o en tobos de agua, que se les desmayan, se les van, y ellos los resucitan. Les meten electricidad para volverlos en sí y seguirlos torturando, ¿no? Entonces, la injerencia de Cuba en Venezuela es total. Es decir, funcionarios oficiales educados en Cuba, mandados a hacer cursos en Cuba, los organismos de inteligencia, los funcionarios de inteligencia son formados en Cuba, son formados con manuales cubanos. Y además de eso, dentro de la planificación, son parte importante. Es decir, Maduro no hace nada sin que los cubanos lo sepan. Mira, yo creo que al día de hoy, quien no denuncia la dictadura como tiene que denunciarla, en el caso de Zapatero, por ejemplo, que yo jamás lo he escuchado hablar de los crímenes que se comencé en Venezuela, es lo que hace es oxigenar al régimen. Todos aquellos que no denuncian a la dictadura, que no apoyan en los procesos en la Corte Penal Internacional. Y además de eso, yo creo que en España conviven muchos de esos funcionarios venezolanos que se han escapado, testaferro de Maduro, exfuncionarios que son parte de esa estructura criminal, que han cometido crímenes en la deshumanidad. Y les permiten estar como si nada, ¿no? España como santuario de criminales chaviscas. Y de hijos, esposas y familiares de los criminales. Porque fíjate una cosa, mientras a nuestros hijos los reprimen en Venezuela, aquí viven hijos de funcionarios que están allá reprimiendo a nuestros hijos, pero que viven aquí tranquilamente. ¿Por qué? Porque consideran que España es un país seguro para mandar a sus hijos mientras recrimen y torturan a los nuestros. Porque es así. Entonces, cuando no se denuncia lo que sucede no solamente en Venezuela, porque esto no es solamente Venezuela, esto es un plan maléfico para apoderarse de un continente que es débil, que tiene instituciones frágiles, ¿verdad? Y que no terminamos de madurar, porque eso es lo que nos sucede, ¿no? Viene cualquier populista a hablarle bien, ¿verdad? Y se apodera del poder. Y después no lo quiere dejar, porque es así, ¿no? Entonces, el que no denuncia los crímenes de lesa humanidad en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela es cómplice, así de sencillo, es cómplice de los peores crímenes que los españoles se puedan imaginar. Porque cuando tú estás frente a una víctima que está narrando que lo colgaron, que lo asfixiaron, que le sacaron las uñas, que lo violaron con un palo por el ano, ¿verdad? Y que lo colgaron hasta que se desmayaba y le fracturaron las costillas con un bate. Tú dices, ¿quiénes son estos criminales? Entonces, ¿cómo no podemos condenar a estos criminales? Porque yo creo que en España ustedes han tenido periodos donde se han torturado a víctimas y siempre lo han reclamado. ¿Por qué entonces no se reclama lo que sucede en nuestros países y se es cómplice de eso? Todo aquel que no denuncia es cómplice y oxigena a la dictadura. Eso es lo que nos está pasando en América Latina. Porque al día de hoy, después de tanto dolor, después de que tú tienes a la Corte Penal Internacional diciéndole al mundo que tú estás abriendo una investigación porque se han cometido crímenes con consideración de la Corte, ¿por qué al día de hoy todavía países como, por ejemplo, Argentina y México son capaces de invitar a estos dictadores a sentarse en la mesa con ellos? Que ya no es tal, pero son favores que se deben. Es decir, el régimen de Chávez. Chávez financió partidos, movimientos políticos, obras públicas en otros países que no las construyó en Venezuela porque a los venezolanos no les importaba. A ellos les importaba era comprar a la comunidad internacional y tenerla de su lado para lo que nos está sucediendo hoy. Es decir, hay periodos donde hay países que han estado a favor de estos procubanos, ¿verdad?, que están arriba y periodos que están abajo. Hoy en día ellos se sienten fortalecidos porque, bueno, han ido ganando terreno de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora están pagando esos favores de Venezuela haber financiado todo, todo, ¿no? Nosotros, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se hayan financiado plantas eléctricas en Nicaragua cuando en Venezuela no hay luz? Hospitales en otros países cuando en Venezuela los hospitales se están cayendo, se están cayendo y los venezolanos se mueren todos los días por el sistema de salud porque no existe el sistema de salud. Siete millones de venezolanos huyendo de una crisis humanitaria compleja mientras Venezuela sigue financiando cosas en el exterior. Entonces, en detrimento de los venezolanos, más de 6 Plan Marshall ganó Venezuela en estos 20 años. Más del dinero de 6 Plan Marshall. Y más de qué sería Venezuela hoy en día si fueran invertidos, por lo menos en los venezolanos, para los venezolanos ese dinero. Entonces, se enriquecen, se siguen enriqueciendo. Ahora tienen el negocio de la criptomoneda, el del lavado del oro, el narcolavado. O sea, ellos siguen, siguen enriqueciéndose y los venezolanos siguen huyendo porque es un grupito el que se mantiene en el poder, ostenta el poder por las armas, por los militares, por los grupos subversivos que los mantienen, por el dinero que los mantiene y por ese porcentaje de países en el mundo que son sus amigos que no lo denuncian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!